Cause baby now we got bad blood You know it used to be bad love So take a look what you've done Cause baby now we got bad blood Hey! Now we got problems Aquí arriba tengo estos arretitos de aquí Estos de aquí Todos estos de aquí los pueden encontrar en ebay Estos me parecen que están como en 2 dólares Estos de aquí si salen como en 5 Cada par pero valen la pena Porque la calidad es genial Estos de aquí también son de ebay De ebay Estos me los mandaron con un collar Con este de aquí Este de ahí atrás Todos estos son de ebay Estos también son de ebay Estos también son de ebay Estos me los mandó una Una muchacha que tiene Asesorios aquí en Las Vegas Los demás vienen siendo de ebay De Avon De ebay No Estos también son de avon Estos son de ebay Estos son de avon Como la forma que yo encuentro Estos aretes vienen siendo Si ustedes ponen Stainment Earrings O chandelier Earrings Aquí abajito les voy a poner Más o menos una link Para que ustedes más o menos Se puedan guiar En esta parte de aquí abajo Aquí simplemente tengo Estas pulseritas Este es un collar Este es un collar Que tiene como Un cuernito Voy a hacer El cansanario Si la cámara se enfoque Y una pulserita Esta me la mandaron También con un reloj Que me mandaron Pero normalmente También las tienen en ebay Esta me la mandó Una muchacha Voy a ver si puedo Encontrar su instagram Porque la verdad Están padrísimas Es un collar Una pulsita También que venía Con este Este collar Lo gare en la Forever 21 Esas son mis Pulseras de la emoji Que de hecho Me van a mandar más Pero las escogí doradas Me encantan Son geniales Y eso es todo Lo que tengo aquí Ahora nos vamos a mover A este lado A este lado Como pueden ver Ya está todo vacío Aquí estaba lleno Tenía muchos altos Así como chiquitos Pero ya Se me perdieron Estos de aquí Los compren Forever 21 Forever 21 Estos vienen con un collar Forever 21 Estos los compré en Express O estos dos en Express Forever 21 Ebay Ebay Estos son los que nos dio mi mamá Este perdí el otro Estos también son de Forever 21 Este anillo Me lo mandaron mucha Que también hace la cadena De lo que les enseñé De los cuernitos Un anillo Que también me lo mandaron Todos estos anillos chiquitos Me los mandaba A una compañía Que ya cerró Pero los pueden encontrar También en eBay Los grandes Estos de aquí Se me hace que se llama Ay no me acuerdo muy bien Pero voy a buscar Todas las boutiques Que yo he comprado O que me han mandado Cositas Y se los voy a poner Aquí abajito Para que ustedes Vayan y los chequen Pero la mayoría De todas mis cosas Son de Ebay Voy a sacar los collares Para mostrárselos Y miren Primero Los voy a enseñar Los voy poniendo Para atrás Para no ser Cochinero Este de aquí Este de aquí Lo compré en Forever 21 Ya tiene muchos años Este otro de aquí También lo compré En Forever 21 Que de hecho También mi hermana Lo tiene O lo tenía Ya también Tiene bastantes años Y la calidad es muy buena Este de aquí Me lo mandó Mi amiga Johanna Me parece Es el que me mandó ella No me acuerdo Si fue ese O este Pero uno de esos dos Me mandó ella Que todavía me acuerdo Fue cuando recién la conocí Este es el que le digo Que venía con los aretitos Es algo Si miran bien sencillitos Pero con una blusita blanca Lucen muy muy bonitos Y por último También este Lo compré En Forever 21 Este venía con la pulserita Esa que les enseñé Y este me parece Que también me lo mandaron Porque en Ebay No creo que estén Y si están Si son caritos Este otro de aquí Simplemente dice Love Y lo agarré En Forever 21 Este de aquí Me lo mandaron Pero también se va a ser Bien bonito Y por último Este es uno de mis favoritos Que me han mandado O sea Estoy súper enamorada De este Que de hecho La muchacha Con la que hicimos Que me mandó Hicimos un sorteo Aquí abajo Les dejo su boutique Este también Me lo mandaron Chicas Casi la mayoría De los asesores Que tengo Son porque Me los han mandado Porque si ustedes Me conocen Yo casi no uso asesorios Este también Me lo mandaron Pero estaba curiosito Porque no sé Como que esta pisecita Está súper bonita Me gusta Este de aquí También me lo mandaron Venía con una pulsera Con unos aretes Que de hecho Se me trozaron Este de aquí También me lo mandó La misma muchacha Con la que hice El sorteo Este se me hace Bien padrísimo O sea Tienen unos colores Tan bonitos Este también Lo pueden encontrar En ebay Tengo este otro de aquí Que es moradito También me lo enviaron Y este no creo Que lo encuentren En ebay Lo encuentran En la boutique Esa que Les voy a tratar De buscar Y lo voy a poner Aquí abajito Porque tienen Muchas piezas Muy bonitas Así únicas Y de aquí en fuera Creo que todos Nos han mandado Así que ni pa' qué Les estoy diciendo Este me lo mandaron Mejor les digo Cual el compré En ebay Pero miren Ese si lo compré En ebay Me parece No Este me lo mandaron Y ahí están Los aretes Allá arribita Está padre Moradito Este es uno De mis favoritos Deja De este enredo De aquí Miren Tiene como Unas alitas Como pueden ver Se dublan Pero tiene Muchas cadenitas De diferentes Y por último Este me lo mandó Mi amiga De Sweet Haven Boutique Que ella vende De hecho Vestidos muy bonitos Y me mandó Este Aquí tengo Este otro De aquí Que se me hace Súper elegante Muy padre Con un vestidito Vamos a algo Muy clásico Me gustan mucho Los colores Las perlas Cómo se miran Está padrísimo Ok Aquí tengo Otra cadenita También Que tiene Los diamantitos Pero está más Más grandecita Y son menos Los diamantes O sea Son como De dos tamaños De la cadena Y este otro Que parece A las flores Son como De yeso No sé Están duritas Me gustan bien Esa también Es una de mis favoritas Miren Son besitos Pero los diamantitos Como perlas Como perlas Está padre Este es el que usé En el traje Que trae Los crummies Pero casi No se miraba Pero es este De aquí Bueno Este de aquí Venía en una Suscripción De una cajita Me parece Por último Está esta cadena Que tiene Muchos tamaños O sea Está esta Con este Con esta Como Combinadita Padrísima Aquí siempre Tengo anillitos Y aretes Que no tienen Como la palomita Allá atrás Para colgarlos Pero son Más aretes Que la mayoría Son de ebay También Una cadena Aquí tengo Pulseras Miren Este set de pulseras Me lo regaló Mi hermana Creo que lo compró Forever 21 Aquí tengo Todas estas pulseras Son de ebay Como pueden ver Estas también De Forever 21 De Forever 21 Forever 21 De Boutique Forever 21 Esta es de Express De Forever 21 Forever 21 Forever 21 La Forever 21 Estas no me recuerdo Esas que son Me regalaron Estas son De mi esposo Mi reloj Estas de Kate Spade Estas son De ebay De ebay De ebay Más relojes Aquí Y más relojes Aquí Y es todo Lo que tengo Aquí chicas Y así Terminamos El video De la colección De estos setores Que yo tengo Espero que les haya gustado Si les gustó Regálenme un like También les dejaré El link De este alajero Que también Lo compré En ebay Cualquier otra Pregunta También déjenmela Aquí abajito No olviden Seguirme En mis redes sociales Que viene siendo Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Suscribirse al canal Que es muy importante Y sin más que decir Espero que tengan Un lindo día Noche Donde quiera Que se encuentren Les mando Un fuerte abrazo Y un besote Los quiero mucho Y los veo En mi próximo video Bye Bye